12 y 56 minutos al mediodía de inmediato nos trasladamos al Consejo Nacional Electoral a información de interés con Michel Caballero a esta hora. Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Verificación de SIDA. Los representantes de la Comisión para la defensa de la Constitución y verificación de las firmas que nombrara el presidente Nicolás Maduro para preservar los derechos, para preservar también el cumplimiento de los deberes a lo que nos obliga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me acompañan los miembros de la Comisión, mi hermana Jaqueline Faría, mi hermano Eduardo Piñate, ambos miembros de la Comisión. También me acompaña una de las víctimas del más gigantesco fraude que se haya cometido en la historia electoral de Venezuela, Rafael Domínguez, una de las personas a quienes se le usurpó la identidad en ese proceso de solicitud de autorización. Para encontrarnos con ustedes y señalar que saludamos que se esté comenzando a hacer justicia en la reparación de las miles de víctimas que se generaron a partir del gigantesco fraude que se cometió. El hecho de que tribunales estadales hayan respondido a las más de 8.600 querellas y denuncias que se presentaron ante los tribunales penales señalan que se está comenzando a hacer justicia, se está planteando que los venezolanos y las venezolanas a quienes se vulneraron sus derechos tienen también derecho a la reparación y también confirma el hecho de que no se realizará referendo revocatorio en este año 2016. Es por eso que estamos aquí encontrándonos con ustedes, también insistiendo en que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permite todos los mecanismos para que los asuntos políticos los dirimamos las venezolanas y los venezolanos en paz. Más del 85% de la población venezolana, piense como piense, están de acuerdo en que sea en paz que se diriman los asuntos políticos. Nosotros mantenemos y nosotros confirmamos la palabra del presidente Nicolás Maduro de que debe ser el diálogo el mecanismo a través del cual los asuntos políticos, económicos, sociales que preocupan a la población venezolana sean dirimidos. El tribunal penal está facultado para decidir sobre esta subvención del referente. Ok, antes de contestarle su pregunta, les quiero decir que tenemos que calmarnos un poquito para que puedan hacer su trabajo bien porque a ti te están golpeando fuerte. Ok, fíjese, lo que hubo en el caso de las firmas para autorizar un partido político no fue un evento electoral, fue un proceso de autorización, de manifestación de voluntad. Y lo que ocurrió cuando se perpetró ese fraude fue un atentado contra los derechos de las personas. Por ejemplo, el derecho a la identidad. Por ejemplo, el derecho al duelo que tiene una persona que haya fallecido, un ser querido y que se le haya colocado. Más de 10.995 personas fallecidas aparecen firmando en la autorización. De manera que un venezolano o venezolana tiene perfecto derecho de dirigirse ante un tribunal de la República y solicitar que se le haga justicia. Yo quisiera que en algún momento, después de mi declaración, atiendan las palabras de Rafael Domínguez, que es una de las personas, de las miles de personas. Miren, más de 8.600 demandas fueron incorporadas, fueron introducidas ante los tribunales de la República por personas, por demandas individuales, querellas individuales. Si yo, Jorge Rodríguez Gómez, veo que mi cédula de identidad 6823952 aparece en el listado de la solicitud de autorización, tengo perfecto derecho de dirigirme a un tribunal y decirle necesito que se me haga justicia, necesito que se repare la situación irregular, el delito que se cometió, de manera que el tribunal perfectamente tiene que responder. Por el contrario, varias veces habíamos dicho que se estaba tardando demasiado la administración de justicia en responder a tantas y tantas querellas que se introdujeron en todo el país. ¿Qué pasa con la ley de política de la Constitución? ¿Hay personas cuyas firmas fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral que constituyen el doble de lo que se requería en ese 1%? No, fíjese, por eso es que yo lo llamé, que había sido un mortinato, el referendo revocatorio que murió al nacer. No se puede edificar un derecho sobre una injusticia. Eso es un principio elemental, yo no soy abogado, pero un principio elemental del derecho y la justicia señala que no se puede, no se puede sobreponer un derecho sobre una injusticia. Les pongo un ejemplo. Yo tengo derecho a libre tránsito, pero si yo voy caminando por una acera y una persona se me atraviesa y yo le empujo, está bien, yo tengo el derecho a libre tránsito, pero no tengo derecho a empujar a esa persona. En consecuencia, lo que ocurrió allí fue que perfectamente una persona que vive en del Tamacuro y aparece su nombre, tenemos ejemplos, pero miles, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Trujillo, trabajadores y trabajadoras que de repente, bueno, militan en las filas de la revolución y su nombre aparece firmando, bueno, tiene el perfecto derecho de exigir que se le haga justicia a título individual, a título personal. Las leyes, las leyes, las leyes, las leyes, déjame hablar. Las leyes de la República señalan que los ciudadanos y ciudadanas tenemos los mismos derechos ante la ley. Por tanto, si una persona sintió que estaba vulnerada, su derecho, un derecho tan importante, fundamental y elemental como es el derecho a la identidad, que entonces su nombre o su cédula de identidad o sus huellas fue usurpada, pues tiene el perfecto derecho de exigir justicia ante los tribunales. Entonces el CNE convalizó de alguna manera un fraude al seguir adelante con un proceso que ustedes estaban impugnando. Cuando ellos, de casi dos millones de firmas que entregó la MUT, hicieron un descarte de 600 mil y fueron a validar un millón 300 mil firmas, es decir, el CNE consideró que entre 600 mil firmas donde se encontraban firmas supuestamente de personas fallecidas o firmas con algún tipo de inconsistencia, pues no afectaba el resultado que era el requisito de alguno por ciento que requería la MUT. Mire, para empezar, el número es incorrecto, el número que usted está manejando. Supuestamente, según el señor Capriles, eran, en principio, eran tres millones de firmas, después fueron, pero déjame echarte cuenta, ¿no? Eso fue lo que es público, notorio y comunicacional. Así es como dicen ustedes. Después dijeron que no hubieran dos millones 600 mil, sino dos millones. Después el señor Chubo Torrealba dijo que eran un millón 900 mil firmas. Y después el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto 605 mil firmas, es decir, fueron a validar un millón 300 mil firmas. Curiosamente, de ese millón 300 mil firmas, solamente 395 mil personas acudieron. Es decir, más de 900 mil personas no existieron, no aparecieron, no se presentaron a convalidar su huella dactilar. El Consejo Nacional Electoral, ¿qué hizo? Pues lo que tenía que hacer. El Consejo Nacional Electoral no puede dirimir un asunto penal, ni puede dirimir un asunto civil. El Consejo Nacional Electoral cumple con su trabajo. ¿Qué hizo? Bueno, estas firmas no sirven, estas firmas pueden ser validadas en efecto del millón 300 mil personas. Aparecieron solamente 395 mil, pero un ciudadano venezolano tiene perfecto derecho de decir, mire, mis derechos a la identidad, mi derecho a la privacidad. También tenemos ejemplos de padres que fueron a denunciar, a querellarse contra la llamada MUD, porque sus hijos o hijas estaban colocados allí. Más de 3 mil menores de edad aparecen firmando. Hay reclusos sentenciados por narcotráfico, por homicidio, por estafa. Algunos de ellos se querellaron también porque dijeron, yo estoy preso, yo estoy inhabilitado políticamente, ¿por qué aparece mi firma allí si yo nunca firmé? Todos esos ciudadanos y ciudadanas venezolanas tienen perfecto... Ya va, Ñepita, no tienes derecho a preguntar porque llegaste tarde. ¿Cuál es el proceso que sigue ahora, alcalde? Ya, déjame terminar. Ya va, no tienes derecho a preguntar, llegaste tarde y te quedas ahí. ¿No llegó tarde? Entonces, que no lo veía, no te veía. ¿Cuál es el proceso? Entonces, fíjense, ¿qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Pues, postergó, eso fue lo que hizo, atendiendo la medida cautelar de los tribunales, posterga el proceso de recolección de firma hasta tanto se subsane la situación. Ya no me corresponde a mí, porque yo no soy ningún solicitante, ni tengo ningún deseo de que se convoque ningún referendo revocatorio, no me corresponde a mí saber cuáles son las medidas políticas que tomará la llamada MUT. Pero el Consejo Nacional Electoral ha actuado en todo tiempo ajustado a derechos. ¿Cuáles son los pasos, señor, por parte del Partido Socialista? Nosotros, nosotros, en principio, insistimos en que se haga justicia, que todas las venezolanas y venezolanos que han sentido vulnerados sus derechos, en el caso de la usurpación de identidades, en el caso de los fallecidos firmando, en el caso de los inhabilitados políticamente, pues, tengan, sean atendidos por los tribunales de la República. Y, bueno, insistimos también en que, en paz, atendiendo la letra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dirimamos nuestros asuntos. Alcalde, se han pronunciado cinco estados, alcalde, cinco tribunales se han pronunciado. Queremos saber si tienen informaciones de otros estados. ¿Se podrían haber nuevos pronunciamientos? En este caso, ¿cómo marchan esas denuncias? Nosotros aspiramos a que se haga justicia en todas y cada una de las 8.600 querellas introducidas a nivel nacional. Gracias. Le agradecemos al jefe de la Comisión de Verificación de Víctimas, de la Verificación de Firmas, luego de esta solicitud de sectores de oposición, que en torno a ese 1% de esa recolección de manifestaciones de voluntad, el jefe de esta Comisión de Verificación de Firmas ha llegado hasta el Consejo Nacional Electoral.